Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual y como podéis ver en el que habéis podido observar en el rótulo del inicio del vídeo hoy terminaremos de ver este tema con las repercusiones internacionales que tuvieron por la dimensión internacional que adquirió este conflicto de la guerra española así como las consecuencias inmediatas de dicho conflicto bueno si nos centramos en la dimensión internacional primero hay que hacer la solución a su contexto de abuelo y recordar que estamos en un momento de crisis económica una crisis económica instaurada en el mundo occidental desde el año 1929 que conlleva una crisis de ese sistema político en el cual se supone que se sustentaba este sistema capital integral es el sistema liberal democrático de acuerdo democracia está en plena decadencia en estos momentos ya que tiene dos amenazas digamos ambos lados por un lado tenemos el avance del comunismo que está avanzando en toda Europa del Este y por otro lado el fascismo y la dictadura autoritaria contraria a cualquier tipo de manifestación de libertad de democracia o de liberalismo de acuerdo esto va a hacer que los países en el conflicto español traten digamos de o sea se interesará muchísimo ya que España se da este modelo por un lado la democracia y por otro lado el fascismo un régimen autoritario de acuerdo y por eso se utilizan dos corrientes de pensamiento por un lado los progresistas los demócratas que se situarán al menos desde el punto de vista ideológico del lado de la república mientras que aquellos países que contaban autoritarios y además grupos sociales conservadores y tradicionales que se van a situar del lado de los sublevados españoles en cuanto a la ayuda que se recibió del exterior bueno pues la república básicamente recibió la de la de la de la soviética coordinada ya veremos por el Partido Comunista de España y recibió una pequeña ayuda a través de España aunque en España nunca podré reconocer esa ayuda como oficial de acuerdo y la brigada internacional que habrá problemas con la sublevado de acuerdo esa ayuda fue muchísimo mayor en el bando sublevado de acuerdo sobre todo sustentada por algo que ya conocéis la Alemania nazi de los miles y la Italia panamérica de Nuno de Sovini sin embargo también tanto la dictadura de Salazar o de los comunitarios en el país de China en Portugal así como grandes empresas de Estados Unidos también han ayudado a cuidar el país muchísimos resultados tenéis tres imágenes de prensa o propaganda internacional de acuerdo ya que bueno como bien he dicho este conflicto generó muchísima repercusión en el resto de países especialmente de los más de los países occidentales que en su mayor parte esta propaganda se situó del lado democrático del lado de la república aunque también los más diversos que se situaron al lado del sublevado bueno, ocurrió en la guerra del español aquí en muchos de los grandes países por miedo a que la guerra se trasladase a sus países pues se llevó a cabo o se produjo esta organización mencionada o como llamada denominada como el Comité de Intervención lo que trataba era de aunar al mayor número de países para evitar esta energía ya que bueno, estaban viendo que este conflicto podía dar luego a un conflicto más importante entre el régimen autoritario, la Alemania nazi y la Italia pacifista contra las democracias europeas como luego ocurren durante la Segunda de Familias entonces ellos al menos trataron muchos países trataron de la isla en este conflicto por tanto se reunieron en Londres en agosto de 1936 y se firmó una resolución en la cual los países firmantes se comprometían a que uno de los dos bandos de la guerra civil española recibiesen años, ¿de acuerdo? pero bueno, esto fue una farsa por su parte de muchos países y sobre todo por parte de los nazis y de los partidos italianos ya que ya habían dado su apoyo a los sublevados desde el mismo momento que se conoce el golpe de Estado y aquí tenéis algunos de los firmantes más ilustres en 17 países o se archiven en 17 países esta resolución entre ellos algunos que contestaron ayuda a uno u otro bandos de la guerra civil como Alemania, España, Italia, como Portugal o como la Luz esta resolución es un equipo de IP como que tienen intervenciones de parte de las costas españolas y aquí por ejemplo podéis ver tenemos la parte correspondiente a Italia y la parte que corresponde a Alemania como uno ve como el top de los países que ellos se reparten en una parte de los otros la firma de esta resolución va a traer gran vista para España y sobre todo para los defensores de la Argentina ¿por qué? primero por su ineficacia es decir, fue una resolución bastante significativa ya que en los otros países se exaltaron la resolución por otro lado rotaba la ilegalidad o sea que no permitía al no poder recibir España ayuda de ningún país segundo el que explique de la interrupción que el único país de los que nos escribió fue México que prestó su ayuda de una manera clara a los gobiernos de la república pero lo que quiero decir es que era llegar ya que la república el gobierno ilegítimo de España no podía pedir ayuda a otros países para defenderse de una sublevación de una resolución en el territorio en los estados en España no se podía defender de un golpe a Estado ¿de acuerdo? y por otro lado injusto ya que bueno la política afortunada de las principales causas de este gobierno pues esa es la primera vez en la falta de arrastrarlo internacional mientras que el gobierno ilegal sí recibió un golpe a Estados Unidos ¿de acuerdo? ya os digo que la república sí recibió un apoyo tremendamente importantísimo como fue el apoyo de la Unión Soviética único apoyo técnico digamos único apoyo material, por lo dicho, importante ¿de acuerdo? ¿de qué costó este apoyo? pues principalmente de maquinaria podamos decir sobre todo sus ministros militares tanto los tanques aquí tenemos el tanque el T-26 y este este caza que recibió el nombre de mosca ¿de acuerdo? que es el policarpoz I-16 de hecho fijaos que que España reciben 770 aviones reciben miles de toneladas de inicio solamente muy pocos hombres dos mil hombres pero eso sí muy informado muy bien formado desde el punto de vista abélico muy buenos espías instructores aviadores diferentes especialistas militares muy bien incluidos que incluyeron a las tropas a parte de las tropas república ¿esta ayuda de donde venía? pues hacia el T-26 que es P-26 de todo el Partido Comunista de España que ya se la brindaba en este caso al gobierno de España obviamente el Partido Comunista de España pidió algo a cambio y es un mal poder dentro de esta operación afénica y sobre todo apartar a los troxistas y a los anarquistas que de hecho pretendían una revolución a los que no van a tratar las clasistas una revolución y fueron por ejemplo los causantes los causantes que no venían en el Brasil en el Brasil en el Brasil en el Brasil también ¿cómo se pagó esta ayuda? bueno con lo que se compró que realmente como el oro de costure que España prácticamente liquidó su deuda con las reservas de oro del país de acuerdo con unos 580 millones de dólares que había adquirido con la Unión Soviética por la estrella de este país. ¿Hasta cuándo duró el envío de armas? Principalmente hasta el 38 cuando se fuiste la batalla de Ebro. De acuerdo a la Unión Soviética abandona, por así decirlo, la república primero la batalla y la tierra se establece claramente. Por otro lado tiene el pacto anticomunitario, que se ha imprimado por Japón, Italia y Alemania, que es el pacto anticomunitario internacional a la Unión Soviética, que se ve dedicada a Inglaterra. Pero bueno, fue un apoyo muy importante, este apoyo de la Unión Soviética, que conforma el respaldo de sus principales líderes. Y bueno, yo siempre he visto que entre la guerra, la guerra se presenta en este ensayo, para las guerras de Japón, no puedo firmar alguna estrategia de guerra y alguna de sus originarias para luchar contra la Unión Soviética. Los republicanos también recibieron, pero ya es muchísimo menor, ayuda de los mexicanos, del gobierno persiguido por Calderón, que estos no tuvieron ningún tipo de reparo en ayudar al gobierno español, y que de hecho fue la tapadera para la ayuda francesa. Francia se activió al Comité de Nuevo Protocolo de la Intervención, sin embargo, León Blu, bueno, que siempre había tenido relación con, dentro del mundo obrero y del mundo comunista, o socialista, perdón, necesitaba, por su propia convicción, el gobierno nacional, el gobierno nacional, el gobierno nacional, sintió la necesidad de ayudar a la república, por tanto, envió bombarderos o cazas, pero que fue algo bastante... un poco después, porque no se puede ayudar a la repontera, como el gobierno nacional, una ayuda que era enviada por los mexicanos, con la política nacional, podéis ver aquí en China, el gobierno nacional, bastante simple, porque luego, lo comparamos con la pobreza civil, pero algo fuera de lo común, con las brigadas internacionales, durante todo un cuerpo revolucionario, que en una época, por su propia biología, se veía, respetado en el gobierno de la República, y pensaban que le dían referente, los que hubo 40.000 hombres, de otros países, están dispares como Italia, Francia, 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 Francia... aunque, su apoyo fue muy importante, y fueron de hecho muy vitales, en la defensa primera de Madrid, en la primera defensa de Madrid, hablando en las anteriores clases, su apoyo era más moral, más psicológico que real, porque eran tropas muy preparadas, más productos, de acuerdo entonces, no eran... sí fue una ayuda mucho más importante, el bando su elevado, muchísimo más apoyo, tanto por Alemania, como por Italia, con Alemania, y sobre todo la aviación, de acuerdo esos 500, más de 500 aviones, que también, manda 14.000 soldados alemanes, aquí puedes ver, el logo, de la Legión Condor, que fue esa, esa legión, portaba de aviones, que empezaron ya, con esa práctica de los, de los bombardeos, de acuerdo, fueron, empezaron con los primeros bombardeos, y bueno, eh, como es la primera vez, que se utilizó la técnica, desde su parte, de la ventera, y la ayuda, obviamente, tampoco salió gratis, para el cubierto, un uso elevado, que posteriormente, se dio a los clientes, de España, ya que tuvo que pagar, una extensión, de cantidad de dinero, y sobre todo, lo importante, digamos que, Alemania, prescindió, de la venta, de los sistemas generales, especialmente, el Wolframio, ya que bueno, el Wolframio, ya que bueno, más resistente, y por otro lado, Italia, de los cuales, tenía aquí, los logos de la, de las divisiones, que vinieron a España, mandó, sobre todo, dos cuerpos, por un lado, la aviación, aquí tenéis, el nombre, de acuerdo, la aviación, es legionaria, y sobre todo, muy importante, mandó, más de selecta, mil hombres, voluntarios, que se llamaba, el Corpo Trupe, Voluntaria, de acuerdo, que eran soldados, y voluntarios, ocupados, y en divisiones, de infantería, lo que comúnmente, se conoce, como, los Camisas Negras, de los Camisas Negras, un cuerpo de voluntarios, fascistas, que vinieron, a ayudar, a los subredados, y por otro lado, también, Portugal, aquí tenéis, el logo, de Osvidiado, de Osvidiado, que son unos, 100 mil, mandados, por la dictadura, portuguesa, de Salazar, además, de ciertas ventajas, en cuanto al uso, de, de, vía de circulación, vía de comunicación, de perdón, entre las fronteras, el aeroportual, y España, y, para que, por ejemplo, viniese, y permitió, que, buque Alemania, atracase, un sur, y, para así, traer más armamento, a, a los subredados. Y, Estados Unidos, hubieron grandes empresas, por ejemplo, General Motors, y, por ejemplo, de Ford, utilizados, por parte de los subredados, camiones, y, blindados, por parte de la General Motors, utilizados por los subredados, que, eran fabricados, en la, en Ford, en la General Motors, de acuerdo, en Portugal. Y, por ejemplo, empresas, petroleras, comunitarias, de estandar hoy, eh, suministrano, con la gente, combustible a la ciudad. Si nos vamos a las consecuencias, por las multiplicaciones personales, y, económicas, y, las consecuencias también son difíciles de, de estimar, ya que, bueno, eh, es difícil calcular, el número de muertos, no solo en la guerra, sino en la posterior represión, de acuerdo, ya que, bueno, no es solamente que tener en cuenta, los muertos directos, de la guerra, sino que, dentro de estos años, hay muchísimos represaliados, tanto en zona republicana, pero, principalmente, en las zonas, de los golpitas. De hecho, sabemos que, hoy en día, siguen muchos, muchos, muchos españoles, enterrados, sin, recibir a una, de acuerdo. Bueno, si nos centramos, desde el punto de vista, personales, que, no sé, no sé, no sé, no sé, pero bueno, si hay algunos factores, que, no sé, no sé, no sé, la técnica, de, médica, de acuerdo, que ocasiona, muchísimas, muchísimas bajas de la gente, de acuerdo, porque no es nada preciso, aunque, se distrace, de cierta precisión, ya que, en teoría, solamente, se combate, en aquellas, en aquellas, en aquellas, las que, teóricamente, hay, eh, participantes, del otro bando, no ocurre así. El primero de ellos, fue el Guernica, porque, quizás, fue el más, más conocido, pero hubo, numerosísimas ciudades, en España, Barcelona, Galicia, Madrid, 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 sufrieron, estos bombardeos, casi todos, por parte, de, de los sublevados, casi todos, por la lección, por tanto, se tuvieron que crear, refugios, refugios, subterráneos, durante los bombardeos, los cuales, cuando se ayudaba, al enemigo, hicieron una buena sirena, para que la gente, por lo menos, acudiese, de manera, rauda, a estos, refugios, y asimitar, durante los bombardeos. En Madrid, se iba a marcar una porción, de las instalaciones del México, y las bombardeas, sirvieron, por lo menos, de la guerra. Esto dice, que muchísimos niños, fuesen evacuados, hacia las ciudades de Taguales, que es mucho más segura, que en aquellas, en las cuales, se producían, los bombardeos, y, por lo menos, en el cárcel, se evacuaban, Madrid, y, se evacuaban, los niños, a las ciudades de Taguales. Por otro lado, tenemos la represión, la represión, consiste en el asesinato, o en el manfrado, aquel, del otro bando. Se dio en ambos, en ambos lados, pero, principalmente, en el bando de los, de los, en el bando de la República, en el bando de la República, en el bando de la República, no fue, una obra propia del gobierno, de hecho, una obra, de la República, 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 y, los tribunales populares, que eran tribunales, psicológicos, desde luego, que, hacían, unos simulacros, de juicio, y, juzgaban, de manera, de manera, totalmente, intervitaria, aquellos que consideraban, que eran contrarios, estos juicios, primero, con su legado, lo cual tiene su sentido, el Estado, pero también, con políticos de derecha, audiciosos, que no tenían nada de ver, y aquí, tiene una importancia, un tipo de instituto, que se le llama la chica, un Estado, un pueblo, por sindicato, y por fuerza, buenfightía, con un sindicato, un desnimbio, pendiente, en el cual, es que es, entretenido, que pudiese descansar, un ladrillo, o algo, por un pueblo, que se lo interrogaban, , se lo interrogaban, un pueblo, por turnos W İng. idente, alternaton, aunque esta represión, es muy interesante, part. Ilustrat, ца, blanca, y la más famosa, quizás, a uno, lo, asesinato, o la, las líneas de paraguayo pero si desde luego la represión se da ahora tenemos una explicación de bola que pide que la represión sea brutal para que si el enemigo entienda de que va todo esto pero aquí a diferencia del bando republicano la represión es obra obra del propio gobierno que el gobierno de los sublevados pues el propio gobierno el que organiza se estima que en 350.500 personas por gobierno debido a la represión del franquista y lo que buscaban era básicamente la eliminación por todos los medios de toda aquella persona que fuese contraria a la ideología católica, conservadora, antitumbuista que tenían que en este caso los sublevados. Además se humillaban porque ahora lo veremos como mujeres de aquellos huracanos que eran trabadas en la vía pública, se les daban premios de tribunos para que se sintiesen buenas personas en el país, se paseaban y se fueron violadas de los sublevados. También luego muchos grandísimos profesionales del país, sobre todo funcionarios, médicos, maestros fueron purgados porque teóricamente eran rojos y sus ideas eran de nuestra ideología y fueron expulsados de su edificio. Muchos se tuvieron que exiliar y por ejemplo ahora me viene a memoria muchísimos profesores y maestros que emigraron a Sudamérica y a América del Norte a dar clases. De acuerdo, la iglesia apoyó constantemente. Fijaos, aquí podemos ver una imagen de paracuello, esto es la de Paracuello, aquí podemos ver un cusilamiento, en este caso por cada uno celebrado. Aquí podemos ver mujeres con una seran rapadas, se dejaron que hechos en medio, quedaron humilladas. Y por ejemplo que tenéis religiosas, que no son de infantistas, los religiosos, los religiosos, los religiosos y los religiosos, los religiosos, los religiosos, los religiosos, y los religiosos, los religiosos, y podéis verme unas palabras al principio de la guerra, en general muro, las palabras generales, es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensaciones de dominio iluminándose en el público arriba, en la zona de 22.000 segundos. Tenemos que causar una gran impresión en toda aquel que sea alguien más secretamente de la Frente Popular, debe ser usado. Esto incluido a personas que pertenecían a la Frente Popular, pero también a su familia, también a personas que simplemente votaban en la Frente Popular, o simplemente personas que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado. Nunca se dice, pero murieron también muchísimos religiosos, además de los propios sublevados, solo fue en una pequeña localidad. Los religiosos aquí quizás no tenían un espíritu culpita y ayudaban a los más pobres, pues cuando no se posicionaban del lado de los sublevados, no se cuenta normalmente, pero hay que saberlo. Aquí podemos ver algunas de las rutas, algunas de los principales asentamientos de refugiados españoles que marcharon hacia el norte, y es que de Sirio fue una vida importantísima. Y medio millón de españoles se ven obligados a exigiarse en el extranjero, ya que, bueno, por temor a ser asesinados por parte de la República. Regresan la mitad, uno, dos, tres, tres, mil, y por ejemplo, algo muy que llama la atención, hay muchísimos niños, fueron, se siguieron, fueron de España, todos los españoles, los guiaron, todos los españoles, países, los que siguieron, todos los ciudadanos, los franceses, otros, pero también muy chica, o la U, la Fuerza, suviética, pero no regresaron todos, los dos, tres, cinco niños, no regresaron a España, y además percibieron unas pérdidas culturales, plurales, los que percibieron un ejercicio intelectual, y políticos de izquierda se marcharon, sobre todo a Sudamérica, sobre todo a México, entre activos, mientras que los refugiados del norte, en la última campaña de Aragón, se marchan a Alemania, a Perón, a Francia, o a otros países de la Europa Oriental, donde luego formaron, entraron a formar parte en brigada, y donde lucharon, en la segunda guerra, en la segunda guerra, en la segunda guerra, en la segunda guerra, aquí podemos ver una imagen de las diferentes, de las muchísimas fosas comunes que tiene España, que es Rascamboya, el segundo país del mundo con mayor número de fosas comunes, y se estima, porque esto es difícil, pero más de 120.000 españoles siguen ocupados, mal enterrados, cunetas, de carreteras, o en cerca del cementerio, en fosas comunes, que no han podido recibir una estructura digna, por parte de sus familiares, que no han podido entrar su memoria. Si es verdad que durante toda la transición, durante toda la parada sexual, que se engañan, 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 que se engañan en cuanto al consecuente económica españa perdido los niveles de la recuperación a niveles de poderes también a la república en la españa hacienda entró en crisis y el oro sabía se había dado a los médicos para pagar su ayuda minerales fuerzas coliados por parte de los alemanes para pagar franco y comienza un plan de autarquía en el cual no se corta y se con mis importan de así que españa en el momento de bajamiento y de bastante misérea de españa especialmente son en fin esto es todo pero vaya gustado largo pero difícil pero bonito al mismo tiempo y bueno no no espero que haya seguido aquí podéis ver mi imagen de paul después de pronunciar el marzo de el marzo de el marzo de el marzo de el marzo Bueno, pues todo, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima clase, empezaremos ya domingo, bloque 11, con la dictadura francesa de la vida, y por dar salud a todos, hasta luego.